Justo cuando nadie lo esperaba, de repente va a Xiaomi y lanza un nuevo teléfono. Sí, otro más. Y encima, de la familia Redmi Note 12. Te presento al nuevo Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Como su nombre indica, la versión más potente, la más veloz y el modelo más avanzado. El tema es que reconozco que el teléfono me ha gustado, me parece bastante bueno. Y aún mejor, su precio es sencillamente ridículo. Pero no todo es bueno y hay dos puntos muy importantes que debes conocer y que en este vídeo te voy a contar. Así que si te interesa, quédate, porque empezamos. Dicen que en la vida hay que ser positivo. Así que empezaremos por los puntos buenos y lo mejor del Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Como dije antes, su nombre indica, el modelo de la velocidad. Su teléfono más potente, el más poderoso de la gama media. El tema es que, no te mentiré, por rápido, potente o poderoso que sea, a mí lo que más me ha gustado es el apartado del precio. Te lo cuento. En la versión más económica, este teléfono parte de los 229 euros. Unos 230 dólares. Y no es o menos, al cambio. Un precio sencillamente espectacular. Y para ser el mejor gama media, es el más barato. El punto de partida ya es bueno. El tema es que, con este precio, ¿qué se ofrece? Pues míralo. Para empezar, visualmente, no lo parece. No te crees que sea la versión potente, veloz. Ya que, mientras todos sus rivales ponen colores, luces y formas muy llamativas, aunque a veces algo incómoda, ciertamente, este modelo es mucho más normal, sencillo y para mí, mucho más elegante. Es idéntico a los otros Redmi Note 12, que ya me gustaban, pero ahora, con dos colores diferentes. Un color verde y uno azul, para mí, bastante bonitos. Así que, mientras los otros son muy llamativos, este es normal, elegante y, lo más importante, que al final, lo que de verdad aporta, no es que parezcas potente, es que lo seas. El tema es, ¿este Redmi Note 12 Pro Speed Edition lo es? Bueno, pues, te lo cuento. Dentro de él, lo que tenemos, es un Qualcomm Snapdragon 778G, aparentemente, en la versión Plus. No solo eso, le acompañan hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto, en una media media, no lo había visto en mi vida. Y lo más importante, que el teléfono de Xiaomi más parecido a este, es el Xiaomi 12 Lite, en la versión más potente. Y cuesta algo así como 500 euros, más de 500 dólares. Este, cuesta 229. Y si bien, estas características no lo hacen el teléfono más potente de la media, como su nombre podría hacernos creer, es cierto, es una pena, lo que sí que es real, es que por este precio, nadie te ofrece más. A este precio, el teléfono más potente que te puedes comprar. Ni la propia Xiaomi puede hacerlo mejor, en serio. Así que, es un buen punto de partida. Pero es que es justamente eso, la partida, el principio. El resto, sigue mejorando. Por ejemplo, el apartado de la pantalla, que si bien parece la típica, la habitual, de 6.67 pulgadas, resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED a 120 Hz, que ayuda a la potencia, a que el teléfono se vea más fluido... No, no es la misma. Sube un poco más el nivel. Y si bien, cuesta un poco encontrar la diferencia, es en el apartado de la calidad. Aquí se ha mejorado. Es una pantalla de la siguiente generación, que alcanza la compatibilidad con color de hasta 10 bit. Y con el perfil DCI-P3. Una regulación mucho más fina. En definitiva, igual de buena, de brillante, de fluida, pero ahora con mejor calidad. Y lo más importante, que a este precio, nadie ofrece un panel de estas características. Está ese puntito por encima. Y por un precio espectacular. Hablemos ahora del apartado de la batería, que si bien es importante, porque un teléfono que pretende ser potente y utilizarse para tareas pesadas, te lo contar todo el día. Pero esta vez, no sorpresas, lo cual no es malo. Encontramos 5000 mAh, que es más que suficiente para un teléfono así, y más aún con ese procesador, que está demostrado lo eficiente que es, con además 67W de carga rápida. Así que está bien normal, sin sorpresas, pero más que capaz. Pues este punto está bien. Y hablemos ahora del apartado de las cámaras, donde no hay, ahora sí que sí, ni una sola sorpresa. Si bien esto no tiene nada que ver en el apartado de la potencia, podrían recortarlo, todo lo contrario. Han puesto una cámara de lo mejor en la familia Redmi Note de la historia. Hablamos ya de la más conocida, cámara Samsung de 108 megapíxeles. Acompañado por una cámara en angular con 8 megapíxeles, y por último, una cámara con 2 megapíxeles para fotografías con modo macro. Así que, te lo ves, un teléfono en Xiaomi, la verdad, nada arriesgado, que no aporta ningún punto espectacular, pero todo lo que tiene, es bueno, está bien, y más que demostrado, que cumple. Además, por su precio, está a un nivel por encima. Un gama media, de los altos, a precio de gama media, casi gama baja. Este punto es de lo mejor que te puedes comprar. El tema es que, con esto no me parece solamente un teléfono bueno, y completo, y ya está, ni mucho menos. Me parece el teléfono que de verdad nos merecíamos. Este debió ser el Redmi Note 11 Pro del año pasado, con un cambio real en la potencia y hacia adelante, no hacia atrás. Con una pantalla casi igual, pero con mejor calidad, una batería decente, y unas buenas cámaras. Y encima, a un precio mucho más barato. Si pensabas comprar tu teléfono de gama media, yo esperaría a este, porque ahora, este sí que sí, es el Redmi Note definitivo. Completo en todo, sin fallos, y encima más barato. Pero no, como dije antes al principio de este vídeo, no todo es bueno, y hay dos puntos, que no es que sean malos, es que me preocupan seriamente. Y no porque sea a mí con este modelo, sino porque creo que el futuro de Xiaomi puede estar en problemas. Y no lo digo yo, lo ha dicho la propia Xiaomi. Y me molesta porque son promesas que no están cumpliendo. Para quien no lo viera antes, les dejaré por aquí un vídeo que te aconsejo para este panel a verlo, en el que hablamos del mayor problema de Xiaomi. Si queréis verlo, pues ve ahora, si no tengo un pequeño resumen y después lo ves. Y es que creo que todos estamos de acuerdo, el mayor problema de Xiaomi está en el software, con MIUI. Pero no es porque sea un mal software, sino porque lanzan tantísimos teléfonos que optimizarlos todos es imposible. Por eso mismo, Xiaomi, con la familia Redmi Note 12, lanzó un comunicado, uno, donde decía públicamente y en el vídeo de antes que te dejaré también descripción y comentario fijado los enlaces para que puedas ir a verlo, ahí prometían que la familia Redmi Note 12 cambiarían. No iban a lanzar tantos teléfonos. Así, el solo va a ser mucho mejor y mucho más fácil optimizarlo. Pero entonces, haces este comunicado para una semana más tarde lanzar otro modelo de precisamente la misma familia donde dijiste que iban a lanzar menos teléfonos, ¿en serio? es que ya van cuatro Redmi Note 12 después de decir que iban a lanzar menos modelos. ¿Va a lanzar alguno más? ¿Cuántos faltan? ¿Cuatro son pocos? La verdad, no lo entiendo y lo más importante, que esto no es un problema y está de falta de credibilidad o de mentira o promesa incumplida. Es que se une el cumplimiento de la promesa con ahora encima que hay otro Redmi Note 12 más y por tanto el problema del software y optimizar tantos teléfonos sea imposible va a seguir estando dos problemas en solo uno. Pero bueno, ya lo sabes, eso ha sido solamente mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te lo comprarías? ¿Te parece bien? Sé como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias, eres único o única y lo eres de verdad. Así que para que mis gracias sean más que si me ves palabras te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ven a verlo, puede que te guste. Si lo haces, te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.